Electrodomésticos, tu dinero se multiplica. La moto de tus sueños, tu dinero se multiplica. Ropa para bebé, tu dinero se multiplica. Celulares, tu dinero se multiplica. Solo en los días de utilidades del Coral, del 12 al 16 de abril, todo con descuento. Coral y perdió mercado, donde tu dinero se multiplica para comprar más barato.